Será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional cómo se formalice el proyecto que detone la utilidad de las 600 hectáreas de terreno que forman la célula. Así lo confirmó el gobernador Antonio Galifayad al asegurar que la enajenación de este predio no tiene otro fin que lograr un beneficio directo a la población de Oriental y que se vea proyectado en todo el estado de Puebla. El jefe del Ejecutivo local adelantó que el proyecto que se tiene en puerta contempla la generación de al menos 5.000 empleos, tras asegurar que los poblanos se sentirán orgullosos de que haya sido la Federación la interesada en detonar un plan tan ambicioso que llevará a aprovechar las 600 hectáreas de este predio. No, es absolutamente, de todo lo está realizando también ya la Secretaría de la Defensa Nacional y yo agradezco muchísimo y lo hago en este momento a nuestro general, el general Salvador Cienfuegos, por la visión y por el trabajo en conjunto que va a estar realizando con el estado de Puebla en todo sentido, sobre todo también en el sentido de seguridad. ¿Es una manera de retribuirle al ejército el apoyo que le han dado para el combate al huachicol? No, hombre, al contrario, esto es muy bueno, le digo, ya lo comentaremos puntualizándolo, pero al contrario, ellos tienen una gran necesidad de trasladar, trasladar la industria, la industria militar, se estaba buscando desde hace mucho tiempo un predio idóneo, yo tuve oportunidad hace algunas semanas que estuvo en el honor de estar el presidente de la república también de platicarlo con él, de platicarlo con el general y debemos sentirnos muy orgullosos los poblanos de que hayan elegido a este estado para detonar un proyecto tan importante, tan costoso, pero sobre todo reitero que va a generar más de 5 mil empleos y que nos va a dar un auge muy importante en esta zona que desgraciadamente estaba desaprovechada desde mucho tiempo atrás. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.